La batalla de Pablo Largo entre las tropas del gobernador de Entre Ríos, quien obedecía órdenes del gobernador de Buenos Aires y las del gobernador de Coyuntas. Esta batalla duró varias horas, seguida por una persecución que duró dos días. Allí los federales vencieron al primer ejército coyuntivo. En 1839, cerca de Cusú, Coyuntas. Sustentió entre las tropas del gobernador de Entre Ríos, quien obedecía órdenes del gobernador de Buenos Aires y las del gobernador de Coyuntas. Esta batalla duró varias horas, seguida por una persecución que duró dos días. Allí los federales vencieron al primer ejército correntino. Bandera de naciste pura y vivirás inmaculada, porque tus hijos defenderán tu pánico. Haz en su entrada las banderas de ceremonia. ¡Gracias! 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 El coronel Gennaro Verón de Estrada, si bien evitó el ingreso del invasor, allí mismo nuestro prócer dejó su vida para defender nuestra tierra. Entonamos con mucho entusiasmo y fervor patriótico las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.